Nuestros números, señorías, nos avalan y nuestro compromiso, el del Partido Popular, es con los dependientes de hoy y con los dependientes de mañana. El Gobierno del Partido Popular lleva desde diciembre de 2011 garantizando la sostenibilidad del sistema. Ustedes nos tienen acostumbrados a una cosa, dicen una cosa y hacen la contraria. En primer lugar, en mi tierra, en Castilla-La Mancha, aquí piden cotizaciones a la Seguridad Social y en mi tierra han reducido 3.000 prestaciones de cuidados en el entorno familiar en dos años de legislatura del presidente Page.